Te invitamos a vivir una experiencia única Santuario Fest Una noche a puro metal Con Corban 1990 La banda de Bapur Ramírez Pastor de Cultura Alternativa Y desde Brasil Will Matheos Además Raza Fuerte En su regreso a los escenarios Y la presencia de la legendaria banda de metal híbrido Lázalo Viernes 10 de noviembre Desde las 19 horas En Manau Rock Bartolomé Mitre 791 Morón A cuatro cuadras de la estación Esperamos No ¿Qué? No 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 ¡No!